Música Música Jeanes de campesinos y familias se están enfermando En la comida los quienes se están alterando Bienes, niños y niñas hay más afectados T Vanco preágüe En jugo En jugo En jugo En jugo Un jugo En jugo En jugo En jugo ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Libertad 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 es verdad Con campos libres para trabajar Donde los niños puedan jugar Y las ciudades se puedan ser final Libertad 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 Con un caballero 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 ¡Pedrení! ¡Doco es! ¡Todo el día! ¡Se pregule como hombro! Pasas por mi lado, no te interesa que fueras de frío Tome con un cerdo hasta explotar, explotar todos los demás Si piensas tu diferencia, adiós tu diferencia Eres mi enemigo, eres el poder de nuestra cara Una calle del poder que no te estupe, puta verde y el domingo para la iglesia ¡Suscríbete al canal! ¡Odio! 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 ¿Qué harás cuando mueras de miedo? ¿Qué harás cuando no te sirva tu dinero? ¿Qué harás cuando mueras de miedo? ¿Qué harás cuando no te sirva tu dinero? ¿Qué harás cuando no te sirva tu dinero? ¡No te sirva tu dinero! ¡No te sirva tu dinero! ¡No me haspmillé! ¡No me hasppt tu dinero! ¡No me has İslam! ¡No me has happenditiate! Siga el negocio de las armas, siga lo liberando Obviando la confinación, por si verás De la droga, proclamando la muerte Y un pueblo, para un inmortal O a unas minorías, hasta el virador y yo Con máquinas de guerra, hasta el virador y yo Con máquinas de guerra, obligando la paz Con armas de combate, obligando la paz Con armas de combate Y un pueblo, para un inmortal Muchos hay que seren, digamos Y una vez más que respiran, y una vez más que respiran Y una vez más que respiran, y una vez más que respiran Buena cultura Buena cultura Buena cultura Buena cultura Yo soy yo, el que me detectan es, yo paso todo el derecho, de nada por el suyo hoy Ya te vay, no voy a irme ya les criada, yo que yo, ya paso todo el extraño ¡Vada con todas! 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 Dictor, Dictor, Dictor Dictor, Dictor, Dictor Dictor, Dictor, Dictor Dictor, Dictor Dictor, Dictor Dictor, Dictor Dictor, Dictor Dictor, Dictor 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 ¡Gracias! 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 Decisionado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Tenidón! ¡Voy partiendo sin miedo! ¡Viste calma el poder! ¡Vive el camiento! Unos ojos te miran cuando andas por las calles Disimulan su presencia camuflados en la jungla de Tremesto Con sus nervios ópticos convertidos en cables subterráneos Cuya única función es almacenar información Desde la ventana virtual el poder siempre te observará Desde la ventana virtual tu vida verá pasar Cuya única función es almacenar información 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 De mirar De mirar ¡Corta el cable! ¡Y arroja la piedra! ¡Corta el cable! ¡Corta el cable! ¡Y arroja la piedra! ¡Corta el cable! ¡Y arroja la piedra! ¡Corta el cable! ¡Y arroja la piedra! ¡Corta el cable! Saque mi presencia, te entorga y se me sol Como heredos de perro muerto No piden no ser menos repudiables Y mientras exista seré una piedra en tu zapato Nosotros somos culpables de que este control tenga poder Al estar gallando su visor de ver el sol Porque estamos caguando nuestras propias tupas Nuestra ley reacciona y mira más allá de tu nariz al capitalismo Que está bajando al hombre Mientras ganas su risa del niño, hago mi sangre Su maldita codicia, te gritaré Mientras vea que solo crecen tus intereses Y no te importa tu tuve, ven a ver Mientras más en contra de mi odio, con su actitud, resistiré ¡Despierta de su maldita lezano! Nosotros somos culpables de que este control La naturaleza y el aire son alevatados Por un negro que solo piensa en su dinero ¡No te debes! ¡Actúa! ¡Como el que le explota! Que con su amor devuelve su rabia Porque es lo que más con nuestra resistencia Y para lo menos porque es el mundo Y nuestras propias vidas Lo que se está maravillando Y es que no te amo de ti Entonces, ¿qué pasará? ¡Adiós! 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 ¿Saltaba? ¿La mundos de делает? ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 es la libertad No, 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 es triunfa No, 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 es triunfa No, 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 es triunfa No, no, es triunfa No, 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 es triunfa No, 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 es triunfa No, no, es triunfa Llega la frustracia Llantos de libertad Y nebras No, 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 no No, 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 no La ironía Es cruzarte Es rana No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no